¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? El día de hoy estoy por aquí con otro Fashion Haul, así que yo espero que el día de hoy puedan disfrutar este Fashion Haul porque no es muy largo, espero poderlo acortar, no ampliando mucho en cada pieza, sino dejándolo por acá, detalles solamente de precio, dónde lo compré, la foto o ya sea yo midiéndomelo, lo que sea que le vaya a mostrar, así que espero no hacer este video muy largo porque no acumule muchas cosas, me fui a la Florida por tres días y no puedo irme a la Florida sin comprar nada, así que me compré varias cosas allá, me compré en tienda Home Run, me compré en TJ Maxx, obviamente no se puede quedar, en Bullington, así que tengo como que un video mixto, también tengo zapatos, tengo algunas cositas como asesorio que mostrarles, así que como siempre les digo no me enrollo más con el intro porque si acortamos el intro, acortamos el video, así que empecemos con lo que es este Fashion Haul. Lo primero que les voy a mostrar, bueno me volví loca comprando cosas para hacer ejercicio, pero no las tengo aquí todas porque algunas ya las usé y están abajo en el laundry, entonces pues me compré esta blusita que es como para contar debajo de cualquier tan top para hacer ejercicio y siento que está bonita y que los colores son así como que neutros, pero también tiene ese toque de color así como que muy llamativo. Luego me compré este top que es un color así en lila, como moradito claro, casi gris y esta es la marca Yucicultor, pero estaba en tique rojo y me costó $3.99, chicas. Me encantan así suavecito en algodón para el verano, este me encantó que es un pantalón en tallo muy bonito, recoge como que muy bien el cuerpo y esta es la marca Tumiha Fever, tiene este diseño acá que fue lo que me llamó la atención, no es muy largo pero tampoco es corto, baja por debajo de la rodilla y estaba también cortito y quedó a $10.99 de $17.99, chicas. Luego este top que a pesar de que me lo coge en size, no me molesta porque es algo como para que lo coge encima, pero me encanta el color que hace un color como tierra y lo que me llamó la atención son esos botones muy muy grandes y como en palo, como el material es así en madera, no se ven, me pareció muy bonito y esta no estaba en tique rojo pero me salió $19.99 que creo que está bien el precio porque es un modelito como que diferente y bonito. Y además yo sé que esos botones pues no son tan económicos. Medio embulento me compré esos accesorios que son dos aretes en tazos diferentes, este es largo, baja digamos que baja más largo de lo que me gustaría, acerca de la zona de confort pero bueno, esto sería lo único que yo utilizaría porque están como que bastante exagerados y estos son en rosado. No sé, siento que están bonitos los dos, este está muy exagerado, siento que no es para el gusto de todo, quizás ni el mío, no sé por qué lo compré pero me llamó la atención son los colores y estaban los dos a $5.99 y este honestamente lo vi la semana pasada en TJ Maxx a $14.99 y yo solo pagué $5.99 en bolito. Y esos son rosado, mucho más llamativo. Así que siento que están bonitos los dos y están muy económicos. Es este collar que es de la marca Guess y le menciono la marca porque trae el logo acá y como que trae como el logo, trae una flor y trae como una perlita. Me gusta, le voy a ser honesta, las joyerías de esta marca salen malas, no son buenas pero ustedes dirán para que la compro pero es que este me parece bonito y si tú los cuidas y no sudan mucho quizás en invierno te lo puedes poner y como uno no suda pues quizás duren más. Y como aquí ya está a punto de entrar el frío, bueno, siento que se ve bonito con algo escotado, claro que en invierno no vamos a andar escotada pero a veces uno se pone cosas sexy, se pone un jacket por encima y ya cuando llega donde hay digamos que el heater o esté caliente pues se te quita el jacket y así ya puede lucir lo que es la joyería. Que está muy bonito y la parte de arriba está como que es así, como que es una sala Nintendo Lego pero no se mueve entonces me parece delicado y estaba a $9.99, no estaba para nada costoso, bueno, eso pienso. Luego en TJ Maxx, como ya estamos hablando de lo que es joyería, déjame mostrarles lo que es este collar, que este collar me lo compré en TJ Maxx y se lo mostré en otro color como peach como rosado, creo que se lo mostré en el último hoy, me pareció mucho más lindo todavía en este color así como aqua, casi verde, está hermoso, siento que es más llamativo y son unas piedras que tienden como a brillar un poquito pero no son tan tan brillosas. Y estaba a $24.99, no creo que esté muy económico pero tampoco pienso que está muy caro porque estos son piezas que son hechas a mano, así que díganme ustedes si el color no está precioso. Y este fue en TJ Maxx, a mí me encanta la joyería de TJ Maxx porque la de ella sí que me dura. Tengo muchas cosas de ella que me ha comprado en TJ Maxx y la tengo por año y todavía la tengo que están en buenas condiciones. También me compré esta carterita que es de la marca Juicy Couture y es como que el diseño, la marca acá en dorado, así que me pareció muy bonita y estaba muy económica. Costaba $45 pero yo pagué $12.99, así que no sé, es blanca, siento que combina con todo. Luego les voy a mostrar estas sandalias que me compré en Burlington. Yo sé que son como que muy ásperas pero les prometo chicas que son comodísimas y se ven muy bonitas ya puestas en el pie. Son azul marino como con coral, de verdad que esto se está utilizando muchísimo pero es que cualquiera que pesan, tampoco pesan, son extremadamente cómodas y vuelvo y les repito, se ven muy lindas puestas porque yo sé que así pues no es del gusto de todo el mundo. Yo así no me llamó mucho la atención pero cuando me la medí y vi lo cómoda que era o sentí lo cómoda que era y también como se veían puestas pues dije me la voy a llevar. De esa yo pagué $16.99, tenía mi ticket rojo pero esta estaba en un precio original y me la cogí en 6.8 porque son pequeñas. Estas estaban a $39.99 y son en color nook y me encanta que el taco es como chonky, grueso y tiene ese detalle acá en la zapatilla como que es en dorado. No sé, siento que combinan con todo y siento que le voy a sacar mucho provecho. Quizás no ahora ya porque ya puntito ahí está la vuelta al esquina lo que es el otoño y el tómago acá es bastante frío. Ahora les voy a mostrar lo que me compré en house, en la florida. Este pantalón es LED total chicas pero lo mejor de todo, yo no me lo quería comprar pero cuando me lo llevé adentro y me lo medí todavía no estaba muy segura porque es talle bajito y yo ahora que soy mamá pues los talle bajitos como que no me favorecen porque tú sabes que las libritas de marco no ganan en el embarazo. Cuando me di cuenta el ticket que tenía que costaba $3.99 y la calidad de este pantalón es extremo y me lo voy a llevar, ¿por qué no? No importa que sea talle bajito, el precio pues como que tapa eso porque me lo puedo poner como una chaqueta porque esta tela es de invierno, es totalmente verde entonces con una chaqueta pues no se va a ver ya lo del talle bajito y es en marrón, oscuro, muy muy oscuro. Así que casi pasa por negro pero le digo chicas que tiene una calidad increíble lo que es la tela. Luego esta luchita que es como para el día a día, no es una gran cosa pero me encantaron los detalles en los lados, así como unas cadenitas. Pues no son cadenitas como que son un material así, no sé como que no se me fue la palabra, en fin, no son cadenitas, son unos alitos, esa es la palabra. Y este estaba muy económica $7.99, es un color rojo vino que es un color como tenía pero el modelo de la lucha pues me friso en otoño si me lo pongo. Luego este pantalón que es todo otra cosa que dije me lo voy a llevar para medirme, pero no estaba seguro si me lo cogía. Y para sorpresa mía pues me quedo bien porque la razón era el size, pero por ahora como tengo que todavía, que se yo, 5 o 6 libras de más, todavía me sirve. Entonces lo que me encantó fue ese detalle aquí abajo que siento que con una bota se vea bonita, también con una zapatilla y tiene como unos rotos. Y tiene una flora en rojo, azul y amarillo y pantalón es blanco que es incombinable. También buenísimo de precio, este estaba si no me equivoco, creo que era como a $8.99 o a $12.99 se le fue el ticket, pero no estaba para nada costoso. Y este fue en rojo y tiene ese detalle también, aparte de la flora como roto, que siento que le da otro toque. Este vestido lo cogí y me lo llevé a probar, digamos que sin ninguna expectativa porque en realidad lo cogí por el contraste de color, pero no fue algo tampoco como que me enamoro de esas cosas que tú dices, no, yo me lo llevo, eso se va conmigo, no, yo lo cogí y me lo llevo y me lo voy a medir. Chica me dejó sorprendida, miren qué hermoso, en talla hermosísimo y lo mejor de todo es que esta parte de los senos que quiere, no te pone brazilo porque como que te aprieta bien, no necesita algunos vestidos, como que hay que ponerse brazilo porque no ajustan este, este queda muy lindo, muy ajustado y como que agarra bien el pecho. Y este estaba, aquí viene lo mejor todavía, $9.99 chicas, cuando le vi el ticket fue que dije no, ya eso me convenció, me lo llevo. Y está como diferente entre el negro y así, el gris, no sé, siento que se ve lindo y ya verán el clip por acá puesto. Luego esta bolsita que siento que es colores como neutro pero son otoñales, muy bonita, ahora bien la tela no es de otoño porque está muy fresquecita, es más de verano y este estaba a $1.99, es manga larga, tendría que ponerle una chaqueta por encima para el otoño, perdón, para el otoño para poderla ponerle porque, les repito, mi friso está muy fresquecita. Este pantalón que quiso ser palazo pero a mí me queda un poquito por encima casi al tobillo, entonces lo puedo utilizar como culote, este pantalón porque no, no me queda muy largo y este está de económico, $13.99. El color es así como que neutro, también puedo ponérmelo mucho para el otoño porque tiene colores así neutro pero azul marino, como colores oscuros y el color así amarillito quemado que también es de otoño. Todo esto fue de Ross, al igual que esta bolsita que es lo que me llamó la atención fueron las manguitas con las perlitas, siento que da un toque muy femenino, son un campanita así cortita, la manguita no es larga, y tengo un pantalón así que creo que si es el mismo color de las rayas, tengo el conjunto porque tengo un pantalón que se lo muestra en otros bolsitos, en rayas así grises y blancas, así que esta bolsa me pareció muy poqueta, muy femenina, ese detalle está hermoso, chico, no sé si la cara le hace justicia. Esto también es de Ross y esto, digamos que lo que me llamó la atención es la manga, está así en colores así brillante, no sé, tiene como que glira las rayitas cada una, no sé, siento que no es nada diferente, pero el detalle de la manga le da un toque diferente al t-shirt y está aún económico a $8.99. Y este suero, chica, que es para el entretiempo, es gris, me combina con todo, no es muy caluroso, por eso le digo que es para el entretiempo, tiene palabras o letras en los lados que dice love, 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 y siento que esto me combinará con todo para ponérmelo para ir al gimnasio, por encima de lo que sea que yo esté usando, como siempre son cositas en tirito, pues cuando ya esté entrando el frío, pero que no esté tan frío, me lo puedo poner, porque cuando esté frío, 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 con esto me frizo, porque aquí el frío es severo. También de Ross me compré este sombrero, que no me lo voy a tratar porque tengo este muñeco en alto, entonces es un color bastante de verano y me costó $2.99, no, perdón, $7.99, así que me lo compré porque no tengo nada en verde, así, este verde siempre me llama la atención, sea en ropa, en lo que sea, me encanta porque es un verde como que muy llamativo, y bueno, siento que ya para el siguiente verano, pues, este sombrero me lo pondré bastante porque es un color muy, muy de verano, no sé, ¿qué le parece a ustedes? A mí me encanta. Luego, me compré esta blusa, que me encanta este color verde así muy vivo, pero es un verde más profundo, pero es vivo a la misma vez. Y luce así, me encantan las manguitas así, a mí siempre me han encantado las manguitas así, como que la blusa es alta, tiene la manguita una parte en la parte de arriba, así como que si fueran unas aletas que le salen, y no sé si me explico bien, pero aquí les dejo la blusa para que puedan ver, y yo he puesto la blusa mucho mejor todavía, y me costó $12.99, y no es muy corta, me la puedo poner tanto por fuera como por dentro, me la metí por dentro y queda muy bonita, y luego esta, que me pareció, también es verde, me pareció formal, pero tenía un ticket de reducción, que costaba $20 dólares, $19.99, $20 dólares, y pagué $9.99, o sea, que pagué la mitad del precio, y esta es en lino, pero esta está muy bonita, y tiene una calidad muy buena, y tiene un detalle acá, que cuando vean el clip quizás lo mida más de cerca en la cámara, para que puedan ver el detalle que tiene, en la parte de delante, y es así como un cuello B, y no sé, está muy bonita, no es muy larga, no es muy ancha tampoco, en talla muy, muy bonita, o muy bonita, perdón, así que está de muy buena calidad, y esta fue en Ross también, y ya por último, también de Ross, me compré este t-shirt, que honestamente me he comprado t-shirts en Ross, y no me ha salido muy bueno, pero este, no importa que no me salga muy bueno, es que me encantó, que dice Queen, y me encantó el contraste de color dentro blanco y rojo, así, así que quizás para una o dos pues duran, no más, me lo cogí en size L, porque los otros size no lo tenían, entonces el t-shirt me llamó la atención, y eso se está llevando mucho así como la raya en los lados, pero, ustedes saben que mis hojas son hojas en TJ Max, aquí está este pantalón que me costó $24.99, y es porque está en la marca Brawl, porque la mayoría de los pantalones de TJ Max son $12, $16, $14, pero como es Ralph Lauren, pues se paga un poquito más, es una tela suavecita, siento que es un poquito transparentosa, pero bueno, es blanco, si esto es como para playa, y trae su lacito, otro más así, se parece mucho, oh, se me fue, pues ya, bueno, en fin, se parece mucho a este de Margo, solo que este es como un poquito más cremita que blanco, este es totalmente blanco, y bueno, este es de la marca Ralph Lauren, como le dije, por eso hay que pagar un poquito más por la marca, luego esta blusita que me pareció hermoso el estampado, y me puede servir tanto ahora en verano, y ya para el otoño, porque, bueno, con una chaqueta por encima, porque los colores así como que también son como que otoñales, muy bonita, y es como altita, y esta estaba a $12.99, así que bueno, estaba bien de precio, luego, este que creo que lo vi en Chi-in, pero ustedes no lo compré en TJ Maxx, y estaba a $19.99, y me encanta también como para el otoño, el color así, no sé, siento que en una foto con las hojas, alguien no se verá bonito, porque, como en verano con las hojas, así pienso, y, no es muy largo, así que este ya es como el tobillo, es esa moda así media rara, que se lleva el tobillo, que no me desagrada, me gusta, así que, este es un raya, y las rayas siempre, los estampados nunca se pueden quedar en mis videos, ustedes ya saben, la que me seguí, y luego esto, que me pareció, también fresquecito para el verano, en color coral, trae un lacito en la parte de atrás, como para amarrar todo, y luego, esto es como así, como un raffles, muy linda, muy suavecita, para una liga, o un pantalón, que te quede muy pegado, para disimular, porque no es muy cortita, entonces como que, te tapa un poquito, para que me muestre, lo que no queremos llegar, luego, también, esto me lo compré en TJ Maxx, y esto es una blusita en leno, que está muy bonita, con el tique amarillo, y esta me costó, ocho dólares, y es así, bueno, ya la verán puesta, luce así, va cruzadita, y, es como, en la parte de abajo, es blanca, está muy bonita, como que, muy, femenina, también, no sé, con los detalles, tiene unos detalles, que como la luz es blanca, no se nota demasiado, luego me compré este top, que, es para hacer ejercicio, esto fue en TJ Maxx, en color blanco, porque como tengo, muchos pantalones, de hacer ejercicio, en estampado, pues quería algo blanco, que me combine con todo, costaba 16, 99, luego un tique rojo, que no sé cuánto, lo debajaron, pero yo puse el tique amarillo, que solo fue, ocho dólares, y me lo cogí en size small, así que, es, muy sencillo, simple, para hacer ejercicio, también, también de TJ Maxx, este tichear, que fue online, lo único de este tichear, es que corre bien grande, es muy grande, pero, pues sabe que corre grande, en talla bien, es como que, un poco contradictorio, pero sí, corre grande, pero en talla bien, y está muy bonito, tiene así, esto que, es como elástico, que extiende, en color verde, y no sé, siento que tiene colores, muy tropicales, y todavía está en página online, y está muy económico, creo que fue 12.99, y dice que es, de UK, pero no sé, de qué marca de UK, es porque no la conozco, pero, el tichear, le puedo decir, que tiene muy buena calidad, y en talla muy bonito, como le dije, a pesar de que corre grande, este vestido, me lo compré en Marshalls, y yo no tengo Marshalls acá, pero allá donde yo estaba, en la podida, hay uno, y pasé por allá, lo único que no me gusta, de los vestidos, son dos cosas, que es muy transparentoso, y que es muy largo, pero después de eso, todo me encanta, está muy bonito, tiene muy buena, buena caída el vestido, y el material está bien, por eso, de que el material es transparente, simplemente que, bueno, para hacer vestido, pues hay que conocer algo por debajo, porque, pues enseñará todo, y costó 19, perdón, 16.99, o sea que, está económico, y cae muy bonito, como le dije, simplemente que es muy largo, este también me lo compré, esto fue en Marshalls, y esto, dice que este es Zara, oh, no sabía, pero bueno, en fin, el caso que me costó, 5.99, y este yo me lo compré en Orlando, junto con el vestido, y este, me queda un poco, le voy a decir, un poco, flojito, pensé que era más pegadito, porque lo compré sin medírmelo, entonces, como que, no sé, tendré yo que ponérmelo, como con algo por encima, como que no me pague, de todo bien, luego le voy a mostrar, dos piezas que me compré, en el Nostrum Rack, no, uno en Nostrum, y otro en Nostrum Rack, este contraron, es el Top Show, y estaba a 110, en mi euro dice que costaba 59, yo pagué 55 en especial, y me lo cogí a 64, él pensaron que más trabajo me dio para comprarlo, en toda mi vida, nunca había tenido tanto trabajo con algo, subí la orden dos veces, y las dos veces me la cancelaron, diciéndome que ya estaba vendido, me mandaban un email, diciéndome que estaba vendido, entonces yo decía, ¿cómo está en página? si ya está vendido, bueno, en fin, hasta que una noche, por casualidad, entré a la página nuevamente, y lo vi, y me lo compré, y al fin ya lo tengo, pero bueno, me costó comprarlo, no es rosado, no es peach, no es crema, es un color muy bonito, pero es un color neutro, y es alto, le voy a dejar el modelo por acá, porque quizás, yo en mi torso, no es mucho para mi torso, tengo que ser honesta, porque es más para torso largo, porque es muy alto el pantalón, entonces, así no se veía tanto en una foto, pero aquí sí, es más para, pero me queda bien, es más para torso alto, pero no me queda tan mal, pienso yo, no sé si ustedes me dejarán saber por acá, así que tiene una calidad chicas, una tela, demasiado fuerte, es como un lino, un lino crudo, como dicen, muy muy fuerte, y lo mejor fue que para el 55, no es que estaba tan económico, pero es que tiene una muy buena calidad, este sí me lo compré en un sombra, y lo que me gusta es el color rosado, pero son estos fotos, los que me llamaron a la atención, trae su lacito, y este estaba, creo que en 39 o en 29, así que bueno, me encanta, es un vestido que baja por debajo de la rodilla, casi ahí en la rodilla, así que es, digamos que un largo decente, no es mini, y tiene una estrada muy buena, es como una tela en denim, no denim, es como jean la tela, este vestido me lo compré en mango, por fin ya me llegó el pedido, que le mencioné en las ofertas, y de baja de Sara y mango, que el pedido que nunca me llegaba, pues ya me llegó, después de tanto y tanto, comunitarme con ellos, y este vestido no me mata la tela, porque es muy transparentosa, pero me encanta el estampado, las mangas son como en dos layers, así grafos, y acampanada, y siento que el estampado está muy lindo, puedo ponérmelo en otoño, porque el amarillo siempre me recuerda, como a otoño, el amarillo quemado, no sé, por las hojas, el largo está decente, lo único que tengo que entallarlo, quizás como una correa, porque es que el vestido así, como que es como una funda, y no dice mucho, y ustedes saben que, yo siempre le doy los precios de las piezas, por acá, de este le voy a decir, cuánto pagué, y a cómo estaba el precio original, este pantalón, es de Zara, y este pantalón, le mostré una chaqueta, también, en oferta así rebaja, que era en color así, silver, y yo solamente la compré, porque pensé que el pantalón que yo tenía, que también es silver, pues me lo iba a hacer el conjunto, pero son dos tonos diferentes, son dos plateados diferentes, entonces tuve que terminar comprando el pantalón, que lo vi en oferta, a 29 si mal no recuerdo, y aquí lo tengo, en size es que es small, así que ya tengo el conjunto, aunque la chaqueta es en medio, y aunque quizás en el video se ve que me quedaba bien, pero me queda un poco grande, no me ajusta como, o no me entalla como me gusta, pues tengo que ajustarla ya, y tendré el conjunto, porque el pantalón me quedó bien, porque es mi size, es small, luego de Zara, también este pantalón, que estaba en 100 dólares, yo por este pantalón, honestamente, no hubiese dado 100 dólares, pero gracias a Dios, no coloco talla, este creo que fue por 25.99, y me gusta, es simplemente que me entalla, o a mí no me entalla bien, me encanta el color, es una tela que, a otro nivel, pero, siento que no me entalla, y siento que para 6 size, creo que este es small, está muy grande, porque no me entalla, chiquita, muy grande, por eso es que no me entalla, trae su bolsillo y todo, y la modelo se ve bonita, por la pose quizás que ella tiene, pero a mí aquí, el pantalón, no es que me quede ridículamente mal, pero, no me entalla como me gusta, luego, esta chaqueta, que también es un pedido, que pedí de Sara, que no la incluí, en ese haul, porque no me había llegado todavía, al igual que este pantalón, y, muy bonita, chicas, yo les mostré un pantalón amarillo, que, hace conjunto con esta chaqueta, aunque esta no es la chaqueta, de ese pantalón, pero, parece que cogieron esa misma tela, y se ven esta chaqueta, porque combinan perfectamente, y es la misma tela, el pantalón, la chaqueta de ese pantalón, es peplum, estoy loca buscándolo, por comprarla, y no la encuentro, que está vendida, espero poder, encontrar algún día, de estos, por la internet, aunque sé que voy a pagar más cara, pero en fin, está muy buena, esta yo pagué $29.99, y costaba $69.90, y es como un poquito larga, no es muy cortita, es una chaqueta, un poquito larga, y esta me la cogí en size medium, tengo que ajustarla también, un poquito, porque no me queda del todo, del todo bien, aunque quizás, en el que no se vea, este pantalón es de Zara, no, es de este mango, junto con ese pedido, también me llevo este pantalón de mango, estoy como que mezclando todo, pero es que, no lo organice, no tengo tiempo chicas, pero bueno, en fin, me lo cogí en size 8, o perdón, me lo mandaron en size 8, porque yo pensé que era size 4, me queda un poquito grande, ya verán el clip por acá, no me entalla del todo bien, y aparte de eso, más control, es como una bermuda, y ese estilo así de bien moda, yo no siento que me favorece mucho, pero bueno, no lo voy a retornar, porque hoy ya retorné todo lo que, me llegó en ese pedido, que me quedó grande, entonces no voy a pagar nuevamente, para mandarlo, y este estaba económico, trae su lacito, del mismo pantalón, así que bueno, como de bien, si ven que no me queda bien, esa es la razón, es que no es mi size, este es el otro de mango, esto sí que me encantó, chica, oh wow, creo que por esto valió la pena, el proceso del envío, que nunca me llegaba, porque este pantalón me encantó, size 6, es un amarito claro quemado, muy como diferente, trae su correa, que es la moda, que se trata de mi sándole, integrada, de la misma tela del pantalón, pero me encanta como en talla, me encanta la tela del pantalón, y me encanta también, el corte que tiene el pantalón, no sé, siento que está muy lindo, y me lo cogí en size 6, y a pesar de ser así, se ve como grande y ancho, pero créanme, me en talla, y no me queda para nada apretado, entonces como que también, corre un poquito grande, y le dije en este video, que la calidad de los pantalones mango, me han sorprendido, tanto en calidad, como en talla, el largo, que no se manda uno muy largo, que rueda, así que estoy como que, cuando quiera pantalón, ya yo sé dónde lo voy a comprar, mango, luego este pantalón, me lo compré aquí, en una boutique, y a pesar de que el verano, ya está ahí, ya finalizando, pues, esto es un pantalón, que no tiene moda, que es simplemente en azul, en azul muy bonito, y eso no lo puedo poner, el siguiente verano, o en cualquier momento, si voy a la Florida, que esté caliente, o a mi país, así que me encantó, estaba a 45 dólares, y pagué 22, sí, porque estaba a un 50%, lo único, que es un poquito como que muy corto, luego de Macy's, le mostré en otro hall, la parte de abajo de este bikini, pues aquí está el bikini nuevamente, me lo compré, la parte de arriba, y lo voy a retornar nuevamente, porque me quedó muy grande, la medio me queda chiquitita, y me la compré en mi extra large, y me queda grande, entonces, no sé, es como que no, no está mucho para mí, así que simplemente me voy a quedar con la parte de abajo, porque lo de arriba, pues no hay manera de que yo encuentre, misas, para que me talle bien, y ya por último, chica, yo sé que esto no ha que ver con fashion, pero le quería mostrar esto, porque es una serenita en color rosado, así, siento que está bonito, costaba 12,99, y pagué 6,99, y siento que para el otro fondo, cuando hago el maquillaje, en mi otro fondo, no sé, las que me siguen sabiendo lo que estoy hablando, que no es aquí, entonces, siento que se verá bonito, y se cree en tus sueños, así que, believe in your dreams, así que, no sé, siento que es algo como diferente, no tengo nada parecido a esto, y no es la gran cosa, pero se lo quería mostrar, porque siento que se ve delicado, en, ya sea en algo blanco, que es justamente, mi, 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 mesa es blanca, así que, creo que para el fondo, se veía bien bonito, no sé qué piensan ustedes, y sí que así llegamos a la parte final, así que el día de hoy, espero que el video no se haya tonado muy largo, no quise abarcar mucho, en cada pieza, fui hablando bastante rápido, para cortar el video, así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado, si te gustó este video, como siempre te digo, no olvides regalarme un like, coméntame en la parte de abajo, cuál fue tu pieza favorita, suscríbete al canal, si no lo has hecho, eso siempre serán los videos, que estarás viendo en mi canal, videos de compra, así que si eres nueva, toca la campanita también, para que te lleguen las notificaciones, cuando yo suba un video nuevo, y tengo redes sociales, si me quieres seguir por allá, te dejo los links aquí debajo, y nos vemos viendo prontito, en el siguiente video, bye, y nos vemos en el próximo video,